¡Buenas tardes amigos de La Postadero! Primero quiero agradecer a todos los televidentes que llamaron y a los que ya están disfrutando de su gotita. Hoy estamos con la gotita Rodante Full, personalizada como verán camuflada. Recuerden que la gotita es única. Usted puede elegir el modelo que desea, entre el eco, el full, el premium, con el ploteo exterior que usted quiera. Bueno, como verán es totalmente única, personalizada, el cliente es un cazador, la quiso para ir a cazar, me la pidió camuflada y la tuvo camuflada. Bueno amigos, ya saben, me pueden llamar al 011 15 5311 7331, en Facebook, en www.gotitasrodantes.com.ar, me llama, combinamos y se lleva su gotita Rodante. Gracias y hasta la próxima. Manda casa al 2255 y empeza a ganar los mejores premios con La Postadero. Acordate, manda ahora casa al 2255. Gracias por ver el video.